Feliz noche, Yosmar. Inmediato comenzamos con las informaciones que se generan a esta hora. El ministro del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Néstor Reverol, ofrece declaraciones sobre los recientes sucesos ocurridos en el país. Veamos. En el día de hoy hemos querido informar que una vez más la derecha violenta sigue con el único propósito de asaltar al poder, sigue realizando convocatorias antidemocráticas. Al margen de la Constitución y de las leyes de la República, generando acciones terroristas en todo el territorio nacional, que alteran la paz y la cotidianeidad de nuestro pueblo, las cuales han cobrado la vida de víctimas inocentes nuevamente y han lutado a familias venezolanas. Está como queremos informar en el día de hoy, en la ciudad de Maracaibo, Estado Zulia, en horas de la mañana, lamentablemente fallece el joven Luis Enrique Vera Zulbarán, de 20 años de edad, estudiante de Contaduría Pública de la Universidad Rafael Belloso Chacín, Urbe. Que en horas de la mañana, un grupo de manifestantes se encontraban en la circunvalación 2, Avenida La Guajira, sector Plaza de Toro, en la vía pública, allí en el municipio de Maracaibo, donde intentaron secuestrar un vehículo de transporte que transportaba medicamentos pertenecientes a una droguería en el municipio de San Francisco, del Estado Zulia. El vehículo fue, aceleró el conductor del vehículo y lamentablemente pues arrolló a este joven Luis Enrique Vera Zulbarán, de 20 años de edad. El conductor del vehículo fue rescatado por el Cuerpo de Policía Estadal del Estado Zulia y fue puesto a la orden de las autoridades para las investigaciones necesarias. Es necesario destacar de que lamentablemente este joven estudiante venezolano y como todos los que lo acompañaban han sido manipulados por esta derecha que cada día se aleja más de la política y se sumerge en la violencia. Además que el conductor de este vehículo que iba a hacer sus labores cotidianas también es víctima de esta violencia exacerbada de la derecha donde su frustración ha exacerbado la violencia en todo el país y como la ley manda pues está siendo sometido a las investigaciones necesarias sobre este lamentable hecho. Igualmente queremos informar que en hora de la tarde se encontraban unos estudiantes en la población de Rubio, municipio Junín, del estado Táchira en lo que llaman el sector Lallé unos manifestantes y estudiantes integrantes de la UPEL Universidad Pedagógica Experimental Libertador donde se encontraban manifestando en ese sector y dos sujetos se presentaron a bordo de una motocicleta y sin medial palabra efectuaron varios disparos a la manifestación que se encontraba presente. Lamentablemente resultó herido en la región infraorbital derecha el joven José Pérez de 20 años de edad estudiante de la UPEL quien ingresó a el recinto hospitalario sin vida. Nosotros desde aquí lamentamos el fallecimiento de este joven estudiante pero también como le hemos denunciado en situaciones anteriores esos pueblos fronterizos donde hay presencia de paramilitarismo colombiano y que son contratados de una u otra forma por esta derecha violenta para causar terror, caos y también simular este tipo de eventos para culpar a nuestro gobierno. Nosotros hemos designado una comisión especial del CICPC que se encuentra en estos momentos en el lugar del sitio del suceso se están haciendo todas las investigaciones de campo y ahora mismo acaba de salir una comisión de Caracas de la división de homicidio para profundizar todas las investigaciones que sean necesarias. Nos hemos comunicado con el jefe de la delegación del CICPC allá en el Táchira quien se encuentra en el sitio del suceso y tienen bastantes elementos de interés criminalístico y las inspecciones de campo de rigor se han colectado ocho conchas en el sitio del suceso y afortunadamente decirlo así desde el punto de vista científico el orificio fue de entrada pero no de salida y eso nos permite a nosotros pues tener la posibilidad de obtener más evidencia de interés criminalístico que estamos seguros pues que con todas las diligencias que practicará el CICPC daremos con los responsables. Nosotros también queremos recordar tal como lo anunciamos en las redes sociales el día de ayer y lamentar un hecho ocurrido ayer en el este de Caracas donde se presentó una colisión entre dos motocicletas y lamentablemente fallecieron dos personas el señor José Amador Lorenzo González de 50 años de edad y Luis Alberto Machado Valdés de 27 años de edad en la autopista Prado del Este sector Los Campitos municipio Baruta del estado Miranda estas víctimas circulaban uno de ellos en contrasentido por los manifestantes y las barricadas que se encontraban en ese sector debido al llamado que hizo dirigentes de la derecha terrorista encabezado por Freddy Guevara allí en ese sitio ayer estuvieron varios dirigentes de la derecha violenta aupando a estos manifestantes a seguir aumentando la espiral de violencia en esa zona y debido a ese llamado que hicieron los dirigentes de la derecha ocasionaron lamentable muerte de estos dos ciudadanos hay otra ciudadana Oriana Mendoza Quintero de 22 años de edad que se encuentra en un centro de salud de la misma zona y que se encuentra en condiciones de pronóstico reservado sufrió múltiples heridas cráneo encefálicas politraumatismo fractura de rodilla abierta del lado izquierdo y fractura del fémur así como también su estado de salud es delicado nosotros seguimos haciendo el llamado que junto al pueblo seguiremos trabajando para preservar la paz de la república ante cualquier acto desestabilizador y seguir derrotando en todos los terrenos que sean necesarios el odio la intolerancia y el espiral de violencia que nos quieren imponer construyamos juntos la convivencia solidaria como hermanos de nuestra querida patria venezuela muchas gracias 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 Gracias.